Vamos hasta el Ministerio de Educación y Ciencias. Hoy día del maestro hay protestas, manifestaciones, serenatas. Ahí está nuestro compañero Mauricio Durán. Mauri, te escuchamos. Sí, así es compañero. Sí, se está realizando aquí frente al Ministerio de Educación una serenata. El objetivo de esta serenata, de esta actividad, es el de, según mencionaron los propios docentes, es el de recordar la situación precaria en la cual se encuentran los trabajadores de la educación. Vamos a acercarnos a una de las personas que se encuentran aquí. María Chapadoña, ¿cuál es su nombre? Idolvina González. Bueno, contame un poco, ¿cuál es la situación que pasan los docentes? Siempre se habla de falta de preparación, falta de cursos y también problemas con el salario. Bueno, en primer lugar, el tema capacitación, ¿verdad? Ahora mismo yo puedo hablar de un proyecto que se está implementando, ¿verdad? Leo, pienso que es un proyecto que nos está llegando y realmente no nos están capacitando para implementar eso y sobre todo nos faltan materiales. ¿Qué nos dice autogestión? ¿Y de dónde sale eso? Va a estar saliendo del bolsillo del docente y sobre todo de los padres también, ¿verdad? ¿Cuánto costaría este tipo, este curso, por ejemplo? Y el material en sí va por los dos millones a tres millones si es que se va a tener completo porque son varios libros, o el libro de cuento que se tiene que implementar y nos dice que sí o sí se tiene que implementar. Imagínense, uno nos falta capacitarnos y otro nos faltan materiales. Ahora, básicamente ya este ministerio está de salida. ¿Ustedes van a esperar a saber quién sería el próximo ministro de Educación para tratar también de hablar con él, tratar de llegar a un acuerdo con el tema de la capacitación sobre todo? Y eso estaríamos luchando por una capacitación de acuerdo a cada nivel, porque la capacitación que hemos recibido, pues no negamos esto que hemos recibido en la capacitación, pero no se puede implementar en las aulas. Entonces vamos a luchar también por una mejor capacitación para nosotros, que sea de acuerdo a nuestra realidad. ¿Por qué no se puede implementar en las aulas? Y porque simplemente es como una clase normal, no hay innovación, no hay materiales didácticos, no hay nada, no hay nada, ni tampoco hablar de la tecnología. Te habla en sí, pero no hay infraestructura, no hay en sí, no hay una computadora en la institución. Habla que tienes que enseñarle al chico la tecnología, pero no contamos con computadora en una institución. Bueno, muchas gracias. Vamos a acercarnos a otro de los dirigentes, compañeros, para que nos explique, bueno, cuál va a ser el sistema que van a estar utilizando, si van a tratar de hablar con el ministro o qué es lo que van a hacer. Bueno, ¿van a reunirse, han tratado de reunirse hoy con las autoridades del ministerio? No, no. Hoy lo que venimos es principalmente dar una serenata a los trabajadores de la educación. A miles y miles de docentes saludar en su día, reivindicar, que consideramos que los docentes es el sujeto principal que lleva la educación paraguaya. Entonces, en ese sentido, queremos saludar a todos los docentes ante una situación difícil, ante un desafío que realmente nosotros creemos que a partir del 15 de agosto nos espera instar a los trabajadores de la educación a prepararse, a organizar para luchar ante ese desafío. Ahora hay tres puntos que estamos viendo que se destacan en los carteles. Uno es la carrera docente, otro es la formación y tercero el salario básico profesional. Son tres puntos que hasta este momento no han logrado un avance importante, a pesar de los diferentes gobiernos y directores o ministros de educación que han pasado por esta carrera. Exactamente. Hace siete años que no se cumple una ley 1725, que el año pasado hemos dado un pasito y nosotros creemos que este año tenemos que seguir para concretizar la carrera docente, para concretizar el salario básico profesional y un programa nacional de capacitación para todos los docentes del país. ¿Qué esperan del próximo ministro, sobre todo? Ya que, bueno, el ministro que está en este momento es ya nada más interino prácticamente. Y bueno, ya se está viendo quién sería el próximo ministro de educación. Bueno, nosotros por eso instamos a los docentes a prepararse. Nosotros creemos que va a venir la reforma educativa, va a venir masivamente cierre de escuelas, van a atacar a los trabajadores de la educación y ante esa situación nosotros instamos a los docentes a prepararse que va a ser un gran desafío para todos los docentes. Entonces, en ese sentido, nos esperamos, cosa que realmente va a cambiar el tema de la educación, más que un desafío para enfrentar a esa realidad. Bueno.